Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Colesterol genético? ¡Mira! ¿Colesterol genético? ¿Verdaderamente lo será? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a hablar del tema del colesterol genético. Tenemos un amigo, de hecho varias personas nos han escrito sobre este mismo tema para decirnos que en uno de los episodios de MetabolismoTV estuvo hablando de las dos causas principales de colesterol alto y que ninguna de esas dos ajusta al amigo en particular que nos escribió. Nos dice que su médico le dice que lo de él no tiene nada que ver con eso que es un colesterol genético. Vamos a explicar esto un momentito un momentito. Si su médico le dice que el colesterol que usted tiene es por razones genéticas, sepa que su pobre médico no entiende el tema. No se puede esperar que lo entienda porque los médicos pues aprenden mucho el tema de la medicación. Como ellos son aleccionados por la farmacéutica para que mediquen, pues la farmacéutica no está muy interesada en las causas de algo, está muy interesada en el síntoma porque entonces lo puede medicar. Si se curara el síntoma entonces se cae el imperio, por lo tanto la farmacéutica nunca le habla a un médico de las causas de algo, siempre le habla de cómo medicarlo, cómo martillar eso para abajo con algún químico de forma que entonces puedan vender sus maravillosos medicamentos. Voy a la pizarra un momentito para explicar el tema del colesterol genético. Bueno, el colesterol es una sustancia que es vital. No hay vida, no existe vida ni animal ni humana sin colesterol. El colesterol es la base de todas las hormonas. Por ejemplo, las hormonas que nos hacen a nosotros los hombres, hombres que es la testosterona, se producen del colesterol. La hormona que hace a la mujer mujer que se llama estrógeno o los estrógenos se produce del colesterol. Quiere eso decir que sin colesterol no hay vida. Para tener vida tiene que haber colesterol, vida humana o animal. Las plantas no tienen colesterol. Lo único que tiene colesterol son los animales y los humanos. Ahora, el colesterol es una fuente de hormonas. Muchas de las hormonas y otras sustancias importantes salen del colesterol. La adrenalina, el cortisol, la testosterona, el estrógeno, todo eso se fabrica de colesterol. O sea que nosotros estamos vivos y tenemos distintos sexos y demás y podemos funcionar hormonalmente gracias al colesterol. Ahora, las dos causas principales para colesterol alto, ¿ok? Un colesterol alto son dos causas. Una, ambas de esas causas están explicadas en el libro El Poder del Metabolismo y en el último libro que ya, pues por lo menos en Puerto Rico ya está disponible, allá en Clearwater próximamente ya estará disponible en Costa Rica. En agosto 23, agosto 24 se está lanzando el libro Diabetes Sin Problemas para en la feria del libro en Costa Rica. Así que a los ticos listos que va para allá Diabetes Sin Problemas y próximamente después de eso para México, ¿no? Entonces, en estos dos libros se habla mucho del colesterol, pero se profundiza en el tema, ¿no? Especialmente en el libro Diabetes Sin Problemas donde se está hablando de las razones científicas de lo que se ha descubierto para controlar supuestamente el colesterol como problema, que de hecho no es un problema. Pero las dos causas principales de colesterol alto son estas. Una, exceso de carbohidratos refinados, refinados. Estamos hablando de lo que nosotros llamamos en este libro, le llamamos alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan y en este libro, carbohidratos refinados, en este libro le llamamos alimentos tipo E, porque quiere decir enemigos del control de la diabetes. Así que aquí son los que engordan y aquí son los enemigos del control de la diabetes. Como quiera que sea, son los carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate, mantecado, helado, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, las dos causas principales de colesterol alto son carbohidratos refinados, que son los alimentos tipo E, ¿verdad?, los que engordan o los que son enemigos del control de la diabetes y la otra es problemas de una tiroides, la tiroides vaga, lo que llaman hipotiroidismo. O sea que si la tiroides está vaga, el cuerpo se sabe que produce exceso de colesterol. Si los carbohidratos refinados se consumen mucho, pues va a producir colesterol porque el colesterol el cuerpo lo produce para poder así producir las células donde va a guardar la grasa. Ahora, estas son las 2 razones principales. El amigo que nos escribe que le dice que su médico le dice que el colesterol de él es genético, déjeme decirle que no hay tal cosa. Este tema de que el colesterol es genético es una invención de la farmacéutica, es una razón creíble que le venden a la gente la gente la idea de que el colesterol que usted tiene, exceso de colesterol lo tiene porque usted lo heredó de sus padres. Es lo mismo que pasa con la diabetes, fíjese, mire. La diabetes y la tendencia a tener alto colesterol puede ser hereditaria. No hay duda de que hay algunos factores hereditarios, ¿me sigue?, como decir los ojos, el color de los ojos, la textura de la piel, ese tipo de cosas, ¿no?, pero la realidad es que todas estas situaciones de alto colesterol o situaciones de diabetes ya desarrollada la desencadena la persona. No tiene nada que ver con que la persona haya tenido esa herencia. O sea, uno puede tener una herencia de alto colesterol o una herencia de alto problemas con la diabetes y no significa que la va a desencadenar. Hay 2 hermanos iguales que nacieron de la misma familia que son gemelos, los dos tienen la misma herencia. Sin embargo uno desarrolla diabetes, el otro no. Uno desarrolla alto colesterol, el otro no, ¿por qué la diferencia? Pues la diferencia es que el tipo de alimentación y lo que hace uno de ellos, si uno de ellos tiene problemas de alto colesterol va a estar o abusando de los carbohidratos refinados o con problemas de la tiroides. Ahora, cuando hablamos de los problemas de la tiroides hay que saber que la medicina tradicional y esto se explica muy bien aquí en el libro El Poder del Metabolismo y también se vuelve a explicar otra vez en este más gordito, ¿no?, porque es un tema que mata gente, ¿no?, la obesidad no necesariamente te mata, pero la diabetes sí. Así que acá se está explicando muy en especial por qué es que la tiroides vaga, lo que llaman hipotiroidismo, te causa colesterol alto. Hay unas razones de qué pasa dentro que hace que el cuerpo produzca colesterol. En los tiempos de antes, hace 30 años, 40 años, cuando no existían las pruebas de laboratorio para detectar colesterol, lo que el médico sabía cuando no existían las pruebas para detectar los problemas de la tiroides, perdón. El médico sabía que si estaba el colesterol muy alto y tú no comías grasa ni nada de eso, pues era que la tiroides estaba dañada. Así que se usaba eso. Si la tiroides está dando problemas, ¿cómo se sabe?, pues se sabe, como explica tanto en este libro como en este, se explica tomando la temperatura del cuerpo. Cuando tú tomas la temperatura del cuerpo, si te está dando la temperatura del cuerpo 36.5 grados centígrados o menos o 97.8 grados Fahrenheit o menos, pues ya tú sabes que tienes problemas de tiroides, no importa lo que diga la condenada prueba o laboratorio que te haga el médico, porque no importa lo que diga el laboratorio, el laboratorio está tratando de medir la hormona tiroides en la sangre, pero la hormona tiroides no es activa en la sangre, donde es activa es en las células. O sea que si tienes colesterol alto, alto, es principalmente o por exceso de carbohidratos refinados o porque tienes un problema que no se te ha diagnosticado de tiroides vaga. Hay mucha gente, una gran cantidad de gente, si usted hace una búsqueda allá en el Mr. Google que se la sabe toda, búsquese hipotiroidismo subclínico. Cuando usted busca hipotiroidismo subclínico hay que sale 1.200.000 documentos sobre ese tema. Es una condición, lo que pasa es que no se detecta. ¿Cómo se detecta? Tomando la temperatura del cuerpo. Ahora, hay una tercera razón para colesterol alto. La tercera razón es que haya mucha inflamación, mucha inflamación que puede ser también mucho tóxico. Por ejemplo una persona se envenena con mercurio o algo de eso, le va a subir el colesterol porque el cuerpo utiliza el colesterol como un mecanismo de defensa. Es como si fuera, el colesterol más que una grasa es como una cera, es algo que el cuerpo lo utiliza. Si sube el nivel de tóxico en el cuerpo, el cuerpo para defenderse de ello protege sus células con colesterol, pero las 2 razones principales son carbohidratos refinados muy altos, alimentos tipo E, ya sea que son alimentos que engordan o enemigos del control de la diabetes y la otra es una tiroides vaga que a lo mejor es un hipotiroidismo que no se ha detectado. Y esto se los comento ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa. Gracias.